Ahora es el turno de Aldea Chuyquiel, el señor Lucio Pantzai Sincal. Ahora le corresponde a Aldea Las Mercedes, el señor Felipe Ney Zapón Cocón. Aldea Panibaj, con Geunia Adán Jirón. Ahora le corresponde a Aldea San José Xepatán, el señor Inocente Cristal Chuluc. Nuevamente les estamos suplicando para que se quede acá al frente, posterior a la entrega de las insignias y credenciales, se estará haciendo el acto solemne de la juramentación. Aldea Saquillá, el señor Pedro Nicolás Zitane. Aldea Saquillá. Aldea Xecolón, el señor Fermín Zaguay Tsuquén. ¿Qué es lo que se hace? 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 Reiteramos el llamado a las nuevas autoridades colocarse acá al frente de este escenario, posteriormente serán juramentados conforme lo prescribe la ley. Una vez más hacemos el llamado a las autoridades que están tomando posesión por orden, colocarse enfrente del escenario, posteriormente de este acto, serán juramentados por el señor alcalde municipal. Cacerío Chichoy Bajo, el señor Manuel Pum. Ahora le corresponde a Cacerío Paraíso Chichoy, el señor Nicolás López Choc. Posterior a Paraíso Chichoy le corresponde a Cacerío Chuaquenum, José Luis Chulú Muitaí. Ahora es el turno de Cacerío Chuchuca Bajo, don Tomás González Cump. Cacerío Chunimachicach, el señor Ismael Tukal Opum. Cacerío Panimaquim, el señor Pedro Canú. Cacerío Chichoy, el señor López Chichoy, el señor López Chichoy, el señor López Chichoy. Luego le corresponde a Cacerío Popabac, el señor Desiderio Azupal Chulú. Ahora es el turno de Cacerío Chichoy, el señor Jerónimo Canú. Cacerío Chichoy, el señor Miguel Vázquez. ¡Belázquez!